Hola, ¿cómo estás? Aquí vamos con los dos Con la Chirina y con Oscar Quieta, quieta Y esta es relajo Esta es relajo Cuidado, pero aquí vamos con los dos Pero no con Oscar No, este es Oscar Este es otro Oscar Este es otro Oscar Este es otro Oscar Este es de paz Pues si Oscar de paz No, 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 nada que ver No, no, no Si es la cosa muchachones Hemos llegado, que ahorita los vamos a quemar Porque no tienen fierro Los hemos comprado sin fierro Para ponerle fierro a nosotros Va Lo compramos ahí mismo Donde compramos nuestro ordenado Ahí vamos a ver donde lo fuimos a recoger Ya cuando este video salga Ya van a haber visto ya A este Hay que darle vuelta A este hay que darle vuelta Si le vamos a dar vuelta por eso A la chivita que se le tira a Chai Encima Pero primero le damos vuelta a este Si, primero hay que darle vuelta a este Mente Chai Mente Chai Si no grabamos lo voy a ayudar a Chai Beauty for Night Grabamos Yo ahorita como ando casi que jubilado Prácticamente vamos a darle vuelta a este lado izquierdo Porque nosotros Y acá a donde le toca Al lado izquierdo Bueno nosotros tenemos este La costumbre de quemar al lado izquierdo Así como la ley lo dice Izquierdo Izquierdo ¿Qué es la cuestión? 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 Me llené de pupus Te digo pa Pero ahí vean como le dan vuelta No le... No le... ¿Aquí lo vamos a tener así o aquí? Ah, sí Ahí está Vaya, vaya, vaya Ahí está Vaya, voy a ir a ver Juego Juego Miren muchachos Me llené de papá Que este es el billete Se los medio peló de aquí Miren muchachos Oscar Miren se los medio peló de aquí Miren el rojo vivo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El volante no timpe ahí ¿La cola? ¿La cola? ¿La cola hijo? ¿Para la cola? Mira cómo está rojito Ahí está Otro, el next La chirina La chirina Dejalo así chai ¿Qué es que va a poder ahí? Pues sí, bien hombre Jalale, jala Jalale 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 Espérate que lo voy a jalar yo para acá Miren ¿Ahí está? Jalale 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 Para que tengan la marca chai tía Jalale Jalale ¿Qué pasa? Yo te dije que voy a trabajar Miren muchachos Ahí está, quemadita ve Jalale 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 Este va para regero El otro va para regera Jalale 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 Viene brava Cochinadilla Cochinadilla es brava Le tira uno Por favor Dame el lazo Por arriba No es tan larga Es que el no esta acostumbrado Vamos Chiva 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 Vamos Chirina A cortarle ahí Cuando veas A cortarle ahí el lazo Ya viene Ya viene Nos va a llegar en el acto Chiva No hace rato lo vamos a tener que botar Chiva No va a arrancar la colita Chiva Chiva No quiere De un solo amarralo para que quede amarrado Por eso Amarrada Ahí va Cuidado 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 Ahí va a cortar la mirada Cuidado 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 Casi Cuidado 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 Ya le va a pasar ¿Cuál? Tapalo un poquito Dejalo un poquito más corto Para que no se vaya a manejar Los dos están quemados ya Ahí está Ahí está suficiente para que ellos Ahí pueden andar caminando ¿Se van a salir? Ahí sí, como debajo de la llave Sí, mañana se los sale ahorita Aquí en la de la tienda ¿Mañana siquiera ya van a estar adaptadas aquí? Chaya, no costeño hacerle porque ahí no se puede adaptar Vaya, pues ahí está Miren muchachos, chulada de animalitos Sí, chulada de chivo Ahí pues aquel día que fuimos a grabarlo estaba más peche Que así va Pues sí Porque se desarrolló más en estas tiendas Ah, estaba más peche Miren ahí cómo está Ah, yo aquel día estaba más peche Tenerlo, voy a mandar un mensaje Una foto Al dueño Vaya, ahorita miren Miren cómo está el nichido Ahí tiene la marca Miren aquí que ahorita me van a pegar un ganas Seguido Vaya, vaya, vaya Aquí Vaya, viene el agua Miren muchachos Está bravo la chulada Ya le está afligido ahí Ya le está afligido No esté molestando No puede abrir Ya la vamos a quitar Vaya, le vamos a mandar una Un videíto aquí Este es para el dueño Este es para el dueño Miren Miren Está chulada Está chulada el animalito Ahí anda Don Ever Mandando un video al dueño Y aquella es la de Don Chirino José Chirino Aquella es la de José Chirino Sí Y este es de Don Don De Don Oscar Don Oscar Don Oscar Paz Dice Te llenaste de pupu Ajá, miren Miren muchachos Cómo me llenan los árboles El agua viene ¿Ven? 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 Así es que Miren muchachos Aquí está esta belleza De Torete Indo-Brasil Miren Aquí está la Chirina Levanta Chirina Levanta Vamos Te quedó chaya Vamos a tener que arreglar el volado Y a ver Para abrir No las arrachas Hay que quitarlas ahorita Hay que quitarlas ahorita Hay que quitarlas ahorita Ya de qué Ajá Estamos ahí Ya vamos a finiquitando Miren Misión cumplida Misión cumplida Y mañana vamos a ver Si vamos a dejar a este Ya los tags ya está quemados Este ya está quemado Y los fuimos Fuimos Los vemos ahí Nos vemos en el next Mira a ver como vijaya La chiva Nos fija Ahí está Eso Pero este es en cámara lenta Nosotros no están bravos No están Él es bravo Que se estira el suelo Joder Él es bravo Que se estira el suelo No bravo de estirar Es caprichoso Ah es caprichoso Y este es bravo Sí Así es que Los vemos muchachos Volvemos en el next Medio muchachos Ahí estamos Un pollo Los vemos Don Inseilla Nos vemos en el next Así es un neire Y ya cae el agua ¿Qué vos crees? ¿Puedo hablar inglés? Misael piensa que es bravo ¿Vos crees? Mira vos fuiste a Estados Unidos Y no No sabe qué quiere decir ¿Qué quiere decir eso? Así es un neire muchachos Así es un neire muchachos Vaya ¿Qué quiere decir eso? Vaya 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 Y fuiste al norte ¿Qué güey? ¿Qué güey? Volvemos muchachos Vamos Volvemos ahí ¿Qué güey? Vaya